Monólogos Venga, acabamos de llegar, ¿dónde estamos? En el canal Parque de Gabriel García Máximo Hay una fila... Intentamos a grabarles el video para mostrarles la fila tan impresionante de gente que viene gratis a mendigar una entrada Agotamos cortesía desde la semana pasada, una belleza, viste como mira el labio como lo tengo ya Ah, ya le alivio, ¿no? Un primerísimo primer plan Toda esta gente está volada del trabajo, ¿sí o qué? Ustedes están volados del trabajo ¿Qué? Estamos casi echados Tengo boleta barata, tengo a adelante, 50 lunes, lunes, lunes A los que les toque adelante se ríen así no les guste marita porque están quedando ¡Venga! Ahora, las mujeres despechadas, alguna mujer estuvo despechada No lo reconoce, ¿cierto? No hay mujeres despechadas ¡Claro, claro! Las mujeres despechadas son depredadoras Yo prefiero que estén todas felices y emparejadas Porque las mujeres despechadas son depredadoras, acaban con todo Especialmente con la nueva novia del ex ¡Ay, papá! Uno puede estar saliendo con Natalia a París Y ella y las amigas la vuelven añicos en una sentada Dice, ¿ya le viste con la que está saliendo? Esas orejas tan horribles que tiene Y esos dedos gruesotes ¡Gas, amiga! Y se lo hacen saber a uno por medio de indirectas en las redes sociales ¡Gas, los hombres que salen con las viejas con esos dedos tan gordos! Numeral gas Y uno al otro día es con Natalia y es como ¡Eh, mi amor! ¿Será que tiene razón o no? ¿Ustedes pagaría molesta por venir a... si usted no estuviera en este grupo? No Yo vendría a la gratis ¡Claro! ¡Claro! Vemos los tanteo para ahí doce veces, a ver si sí me hacen reír, si no Y ahí sí veo si les pago... ¡Ah, que cinco mil! ¡Págale mismo, hay que apoyar! Yo le agradezco mucho a la gente Porque la gente que fue pagando esta semana o la semana pasada Ha impedido cuando salga el programa Ha impedido que nos echen de la casa Porque también ellos pagaron y se mojaron ¿Qué tan miserable tiene que ser uno en la vida? ¿Qué tan indigente e intelectual tiene que ser la gente que roba estatus de Facebook? Que roba frases de Twitter ¿Se han dado cuenta? Esa gente no piensa por ustedes mismos Esa gente debe ser los mismos que en una conversación natural Sacan frases y dicen que es de ellos Como, no, sí, claro, no, es que yo solo... Vea, yo le digo una cosa a mi hermano Yo solo sé que nada sé Es que siempre lo he dicho Es que ser o no ser es la cuestión ¿Qué tan miserable tiene que ser uno para eso? Entonces tenemos que aprender a despegarnos de este tipo de cosas Como... A vivir más tranquilos Por ejemplo, ¿se imaginan ustedes? Da Vinci, que fue el inventor de los inicios del helicóptero De paracaídas, de la calculadora Hubiera podido haber hecho algo si hubiera tenido Facebook Ese pobre man ahí Ve, mira este video de gatico ¡Ay, mira! ¡Hay un perrito de guamana! ¡Miguel Ángel, píllate eso! Y Miguel Ángel como... ¡Ay, reviso o no! ¡Ahí está Capilla! Bueno... Mire, somos tan adictos a las redes sociales Que en Alemania, y no les miento Hay un grupo de adictos cibernéticos anónimos ¿Cómo es una reunión en eso, por Dios? Buenas, soy Jorge ¡Hola, Jorge! Soy Jorge, llevo 30 minutos sin revisar Facebook ¡Bien, Jorge! Este va a ser tu tutor Él se va a encargar de que no te den la contraseña de wifi De ninguna parte Porque se han dado cuenta que uno se ha vuelto como un mendigo Un mendigo de wifi Uno llega a los lugares como ¡Buenas! ¿Tiene wifi la contraseña? ¿Qué va a pedir? No hago un pasito con agua Pero la contraseña la tiene... ¿Toco mayúscula? No... ¿Por qué no lo pone una más fácil? ¿Verdad que se sueña cada uno de ustedes en la vida? ¿Con qué sueña? Pero... ¿Profesionalmente? Sí, profesionalmente Yo sueño en serio tener un camerino asistido Y no tener que hacer nada más Llegar a prendarse y chao Sí, trapear el camerino como ahora No correr las sillas No correr las sillas Exacto, sí No, verdad y vea, todo en la vida es bullying Por ejemplo, yo me he dado cuenta que uno se vuelve súper mecánico Para contestar en la vida diaria Yo me he dado cuenta que a veces uno no le para bolas A lo que le están hablando a uno Y uno responde ya como por... Por salir del paso Por ejemplo, de poquito pasó un indigente Un habitante de calle Y yo estaba en un barcito ahí afuera Y llegó el mano y me dijo Es que... Mono, me va a dar 100 pesos por un pan Y yo... No, 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 gracias Hasta el gamico todo confundido como... ¿Yo qué le he estado ofreciendo a este man? Yo le di un pan y el man dijo que no ¿Qué fue la vaina? Bueno, lo ves súper mecánico, no Y otra vaina es que las mamás sabían demasiado de mercadeo No, porque cuando una mamá le cascaba uno con chancla Ese era el primer tatuaje que uno iba a tener No, porque uno era como todo orgulloso Y uno le cascaban Y uno ya sabía cuánto calzaba la mamá de uno Porque era... ¡Pah! 37 Y uno... Uno no se le olvidaba el dato nunca Y eran súper estrategias para el mercadeo Porque ya saben que uno crece Y obviamente ya uno no necesita más información Porque llega el día la madre Y uno va a comprarle zapato a la mamá Y... Bueno, sí señora, aquí traje la horma Vea esa paletica, le sirven, sí señora Demasiado de esas, ¿no? Sin propina, monólogos Oiga, ¿cómo es el sufrimiento de cada uno para escribir la rutina? ¡Eh, ave María! Eso, hablemos lo que la ETA nunca sabe Lo que nunca ve Porque ellos creen que es para así, es ofendor de una manera Pero usted se... La pregunta de siempre es Pero a ustedes... ¿Ustedes lo escriben? ¿O eso se les va ocurriendo ahí? ¿Cómo le parece? Esas dos horas hablando... Son revelaciones, mira... Epifanías Cada marco le está en una epifanía Y decir, voy a decir esto y ya... Mientras a las ocho... A las ocho de la noche... Me da ese ataque Sí, no, es que hasta para ser malo toca prepararse uno mucho, ¿no? Pero ¿Cómo es? ¿Cómo es cada uno? ¿Cómo la sufre? Yo, por lo general, lo que hago es escribir de noche Ese es mi agüero Yo por la mañana la pierdo O sea que... Tu vida sexual se ve afectada por tu trabajo Eh, no... O a veces complemento... Como que... ¡Ve! Se me ocurrió... Se me ocurrió... Se me ocurrió... Se me ocurrió... No sé diferenciar el trabajo del placer Ya... Mira, y todo... Yo me he dado cuenta... Ahorita que tocaron el tema de los moteles... A mí no me gusta ir a esos sitios, ¿verdad? Muy pecaminosos... Pero a mí me han contado... No, tengo unos amigos tan locos, muchachos Ahí me cuentan unas historias... ¡Ja, ja, ja! No, ¿verdad? Mire, una vez... Yo sé que el tema ya de los moteles Dejo de ser como un tabú Pero me parece muy asombroso Es que cuando uno va a un motel... Pues, mis amigos... Pues, yo me meto en el personaje de ellos... ¡Ja, ja, ja! Cuando ellos van a un motel... Es muy tensionante Cuando uno no le contesta tan rápido Cuando uno llega en el carro Y uno espera porque uno cree que... Cualquier segundo perdido... La vieja le baja... ¡No! ¡Ja, ja, ja! Uno es como cojito en la mano... Tranquila... Ya nos van a atender... ¡Ja, ja, ja, ja! Y entonces, claro... Vea, ahí hay un... Estos manes saben mucho de mercadeo... Porque ustedes han visto que estos desgraciados... Los entrenan... Como para que actúen en la mente de la vieja... Porque ellos saben que cuando empiezan a decir... Que alpitaciones hay disponibles... Le están es hablando a ella... Porque si fuera por uno de hombre... Uno de aboma torral... ¿Ah? Uno es porque tiene la cortesía... De meterle a algo medianamente decente... Pero ese desgraciado sabe que le está hablando a ella... Y ustedes han visto... Ese que... Como le habla a uno para hablarle de la especial... Y como ese desgano para hablarle de la sencilla... Porque llega el desgraciado y dice... ¡Desean especial! Y claro, la uva al lado... Es como... Bueno, calma, calma... ¡Ven! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ah! Y claro, ¿quién va a quedar como un culo? Después de que la vieja ya está toda alborotada... Y... Porque a mí esto como dice la sencilla... Es como un desgano eso... O sencilla... No, claro... La vieja imagina... Este mami va a meter en una nobra negra... ¿Ah? ¡Ja, ja, ja, ja! Vea, ya no me excito... Vea... ¡No hay! ¡No hay! ¡No hay por ahí! ¿Ah? Es claro... Son desgraciados... Las saben todas... Y aparte que en los moteles hay unas cosas muy particulares... Y es por ejemplo... A mí me asombra esto... Y son las manualidades que uno ve en los moteles... Esas toallas envueltas en forma de cisne... ¡Ay! Eso es que artesanía... ¡Ja, ja, ja, ja! Uy, marica... Usted por muy alborotado que esté... Usted llega y abre esa alcoba... Y abre la puerta... Y... Usted empieza a admirar la toalla... ¡Ja, ja, ja! De pie... ¡Ay! Pero mírame el piquito... ¡Mírame esos dobles! ¡Ja, ja, ja! La vieja embola y... ¡No, espere! ¡Ay! ¡Mira! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja! Se lo juro que uno ve esa toalla tan bonita... Que a mí me ocurre... Es como llevársela a mi mamá... De regalo... ¡Pa' la mesa y centro, vea! ¡Ja, ja! Yo tan detallista, vea... ¡Motelia! ¡De mi acorde de usted! ¡Ja, ja! ¡Valóreme! ¡Ja! Yo me mando notas de voz... Con las ideas que... ¿Tenés un grupo voz? Grupo, sí. Mauricio y Arias. ¿Vos sentís que alguien te manda ideas? Sí, claro. Que no sos voz... No, yo me mando una nota de voz y tal... Y después las escribo... Y después de ahí... Escribo la retina. Pero es difícil... Es en la noche. Eh... Otra cosa es que la mujer es... Es un desembale, además. No las estoy tratando como objeto... Ni más faltaba niñas... Pero son un desembale. Cargan de todo en el bolso. De todo. Por ejemplo, decime una cosa que se tenga en la cabeza. Cualquiera, decime. Espejo. Dame un color. ¿Alguna de ustedes tiene... Un espejo blanco en el bolso en este momento? ¿Sí? ¿Cierto? Sí tienes un espejo blanco. ¿Para qué? ¿Un espejo? ¿Para qué? Guárdan más... Y me imagino dos palabras. Piedra azul. ¿Alguna tiene una piedra azul en el bolso? También hay. Allá atrás hay. ¿Sí ve? Guardan de todo. A mí me pare... Me pasó... Una vez estaba en la playa. Lejísimos. Alejado de la civilización. Iba caminando. Ay... Se me va a ir la pantalonetica por este hilo. Bendito sea mío. Perdí la pantaloneta. Vea qué vaina. Llega mi mujer y me dice... Ven. Cortemos. Con una tijera. ¿Qué hace usted con una tijera en la playa? ¿No la usa entonces? No la usa entonces. Y cuando uno se casa empieza también a valorar y a devolverse a la niñez. Es por lo mismo. Usted se casa y... A los primeros meses no. Pero al año usted entra a la casa y ve a la mujer doblando bolsas. Usted sigue derecho y dice... Me casé con mi mamá. Eso no es nada. Cinco años después. Usted tiene una hija. Yo vi a mi hija. Entré. ¿Dónde está mi hija? Quiero ver a mi hija. ¿Dónde está mi hija? Fui despacio a darle una sorpresa. Estaba mi hija sentada. Echándole cantaleta a las muñecas. Veinte minutos de cantaleta. Yo me alejé y dice... Engendré a mi mamá. ¿Y vos? Parce, el día de la función en el teatro... Escribe todo. Ese día y el día anterior... ¿Sabe la gente que está cerca mío que me pongo como tenso, como un poco neurótico, como que esos días no? Estos son mis días. Yo tengo los días y es como... ay no, me da de todo. Estaba tan mal. Estaba tan mal. leyendo también que las redes sociales nos generan un placer en la mente cuando uno responde cosas, uno siente que tiene una responsabilidad grande con eso, por ejemplo cuando deja el celular en la casa y es uno todo el día como, ay, ay esos mensajes, ay esas solicitudes, ay que pena con esa gente que me está mandando candy crush en este momento, creerán que yo, ay que irresponsabilidad la mía no, y es uno como desesperado hasta que después como que descanse y uno dice, ay que coma mierda me llamó, me llamó y no estoy, no estoy porque uno tiene que tener tiempo para aburrirse cuando uno se aburre es creativo la creatividad viene después de que uno está parchado ahí como, que hago, hombre la creatividad, cuando niños, por ejemplo estábamos desparchados y que hacíamos teníamos ideas geniales, coger una tapa calentar esperma en ella y echarle una escupa coger una tabla de cama echarle jabón por debajo y tirarse por esa loma nadie lo hizo yo también, mira aquí o jugar escondidijo americano sentí el sonidito de empanadita frita por acá ese sonidito se lo han visto como la chucha americana es maravillosa el que no haya jugado chucha americana los televidentes que en este momento los niños que no saben que es eso es un juego maravilloso porque fue nuestra primera educación sexual nuestra primera clase de educación sexual fue el escondidito americano consistía en que todo el mundo se escondía y a la nena que usted se encontrara tenía que dar un piquito pero uno como hombre era tan piro que uno iba por la buena uno iba por la maría magdalena del grupo vamos por ella y cuando veía a la fea como no veo nada este ojo no lo estoy viendo cuando uno está bloqueado es ay no muchachos cuando Chicho tuvo una de esas lo que siempre le pasa a uno que uno ve la hoja de los chistes antes y es como nada de eso da risa no yo tuve una hace 15 días como fue esa crisis los llamé a los dos muchachos no voy no voy no voy y muy lindo Adrián que me llamó no, no, vete haces esto pues sí a mí no me entraba la llamada pero yo estoy insistiendo y yo no doy mal yo ya publiqué ando en Facebook vacante si eres un joven extrovertido manda todavía monólogos y pesas más de 120 kilos exacto porque esto si algo tienes inclusión hay un orden porque Chicho Seba es un hueco pero sí un cráter además que sufro mucho sufro mucho escribiendo y antes de salir bueno ya entrados en gastos mi mamá no me va a volver a dar comida pues hay que decirlo y es que hay unos seres humanos maravillosos que alguien tiene nietos aquí levante la mano nietos nietos nieto usted cuántos años tiene mi hijo no hay abuelitas bueno listo en la casa si hay muchas las abuelitas las abuelitas son una una alma de Dios pero además si se unen en agremiación podían destronar al mismísimo Donald Trump una abuelita siempre tiene plata y no trabaja hace 40 años no me quedé sin plata Dios mío bendito para el pasaje venga mi hijito yo lo desembalo abuelita y usted de donde sacó eso pero las abuelitas de fiar son las abuelitas que no saben hablar muy bien salud abuelita por ejemplo yo no creo en una abuelita no confío en una abuelita que pronunce bien gimnasia no 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 abuelita decente que se respete no yo me voy porque me voy para gimnasia las muchachas me están esperando bueno y closet también la abuelita no dice saque la toballa que está en el closet esa es la abuelita que sirve yo no conozco una abuelita refinada que diga ay el closet en esa no confío esa nos va a joder a todos y la mayoría de lo que uno escribe uno no sabe que va a funcionar uno es un tiro al aire es como vamos a ver qué entonces a mí a veces me como que me cuestiona la gente que es muy sangrienta con nosotros cuando nos critica sin saber cómo es la vuelta por detrás uno pone la autoestima cada vez que se monta el escenario si porque no la puedes cachar por twitter pero ya delante de gente delante de gente que pagó y toda la vida de burla de uno por ejemplo mire yo soy una persona supremamente ¿qué pasó? ¿ah? ¿qué, qué, qué, qué? ¿se cayó? ¿qué? pero hable no sé qué está pasando atrás volteo a mirar ¿no? ay no yo me voy a bajar yo me voy a bajar ¿qué está pasando? bueno volvemos yo ya tenía miedo yo ahora voy a voltear a mirar el camarógrafo allá colgado allá te lo advertí pero estás bien sí ay no haga así que me da más miedo por satánico es que le pasan esas cosas volvamos todos estamos bien ya hicimos el inventario no ay no se haga echar por as huevonas tanta gente buscando empleo y vea si hacen echar por ks la tecnología en vez de ayudarnos a algunas cosas porque avanza hace que quedemos mal en otras por ejemplo las llamadas de whatsapp es de una estirpe tan pobre esa llamada es de una rabal es de un agropecuario es como que esa niña que va a salir por primera vez con el man que le gusta y que te llame por whatsapp ay me tocó pagar el motel es un síntome ya de decadencia electrónica ¿no les ha pasado? y las redes sociales hoy en día son como la gran maravilla pero antes teníamos redes sociales también antes nos comunicábamos también antes teníamos chat nos comunicamos por ejemplo en las puertas de los baños ¿se han dado cuenta? las puertas de los baños públicos son el chat sanitario de nuestra época la gente escribía ey lo lo doy gratis y alguien respondía ¿a cómo? y otro pero no es que es gratis y un cuarto ey no rayen las puertas y al final dejaban el teléfono y había gente que cogía el teléfono y se iba a llamar y en el coso del teléfono en el casquito del teléfono también nos comunicábamos y cambié mi número esa era una maravilla pues antes también teníamos ese tipo de cosas entonces les quiero decir que muchachos desconectémonos de las redes sociales vivamos el mundo real vivamos las cosas como son sé que yo no estoy solo sé que hay más gente como yo que tiene la adicción a esta vuelta y les quiero decir amigos hay ayuda para ustedes me pueden buscar en mi grupo de Facebook que tengo Ciberadictos Anónimos y yo les voy a estar mandando notificaciones todo el maldito día muchas gracias Adrián dijo que el que no pegara en Tinder que tristeza aquí lo tiene pegué dos veces una para venderme una cosa para adelgazar y otra un seguro porque me iba a morir de gordo yo me ilusioné en serio yo me ilusioné porque el me gusta ahí es un me gusta serio no es como el Facebook o el Instagram que un me gusta yo no sé a mí para mí un me gusta yo he montado una foto me gusta bien hasta que mi mujer un día me dijo oíste esa perra por qué le da me gusta oiga muchachos qué pregunta tan difícil de responder pues que yo qué sé yo no soy el community manager de ella porque le gustó la foto ay si le gustó mucho la foto desde eso me di cuenta que si para ella significaba mucho para todas significa mucho a mí me dan un me gusta en Facebook en Instagram yo me estoy depilando inmediatamente eso es de una porque así orbita al mundo los que no tienen Facebook no van a entender pero les cuento aquí la gente lo agregan a uno y uno dice ya que lo quieren comer por ahí sale unos mandamientos esa semana es que no agregarás a la mujer del prójimo ya vamos muy lejos muchísimas gracias no y pasó la vaina y es que hace un tiempo yo iba mucho cuando tenía novia y me di cuenta que cuando llegan los extractos estos manes por razón social o y obviamente por no boletear uno en el extracto no se llama motel tal sino es que inversiones y mi mamá tenía la particularidad de que todo residuo que llegaba yo lo encontraba ya roto y yo creo que mi mamá imaginaba que yo trabajaba en Wall Street mi hijo ¿y usted dónde está invirtiendo tanto? y yo mamá eso yo es unas consignaciones allá en la estrella tengo un negocito no, no, no y hay otro dato en los moteles y es que por normas de higiene y de sanidad ustedes han visto que hay una vaina que uno cuando entra allá hay una cinta que uno lee y le transmite demasiada seguridad pues como una tranquilidad a uno porque usted va al lavamanos y hay una cinta que dice esterilidad esterilizado no van tampoco ustedes ¿cierto? va uno a la bañera esterilizado va al lavamanos esterilizado usted a veces ni tiene ni idea de que es esterilizado pero usted lee la cinta y usted oiga gracias a Dios vea hasta está esterilizado y esa cinta transmite una seguridad que uno le da ganas como envolvérsela en el pipí ¿no? venga hagámoslo sin condón que estoy esterilizado y la gente polonial se imagina que el camerino antes de salir es que uno es ganado de risa no lo bueno de este libreto con esta letra mía es que les queda muy difícil copiar a estas pichurras encriptado en este momento en este momento le están planchando la ropa a Frank la camiseta que se va a poner ahora más tarde ¿me puedo poner este jean negro? me gusta ¿qué es de las zapatas? Frank ¿qué tal? es una telita vaporosita ¿de esa de telita así? así eso telita así el rosa con unos leggings ¡eh ave maría! y con unas boticas alticas bueno al medio aquí de cuevo café así lanzados ¡hasta!